Ya son las 6 de la mañana No hay ningún recluta Que se les pegaría la cobija Ay, marujito Ay, huevos, ¿qué es hoy? Yo soy un marujo, ay, huevos Ay, huevos La trompeta, la trompeta La trompeta Mueve, mueve A ver, reclutas, ¿por qué no vienes rápido? ¿Qué estuvieron haciendo? Señor, yo lamentablemente Estuve una noche en una, señor A ver, recluta Yo te voy a hacer húmido A ver, los demás compañeros, ¿por qué no vienen? Hagan una acertación por ahí Al lugar Si no, ustedes van a ser castigados Mira, ya están formados ¿Y ahora qué les decimos? ¿Por qué nos atrasamos? Yo les voy a decir que me voy a amarrando el pelo Ya, ya, ya ¿Y ahora yo qué les digo? Más que mi pelo tengo Ay, ya, ya Voy a decir que le estaba ayudando a amasar el pelo Observación, muchachos Observación Mi cabo, mi cabo, ya viene A ver, recluta Mi virriche ¿Por qué no venís en breve? Mi cabo, me demoré haciéndome la trenza Mi cabo Bueno, me convence, recluta A ver, recluta, bandido ¿Qué pasó que no llegaste en breve? Mi cabo, estaba llegando a hacer la trenza Los rusos, mi cabo A ver, a ver Eso no me convence a mí Algo Te has quedado dormido por ahí A ver Vas a hacer Cinco de pingüino Continuar A ver, recluta Feo Eso no es pingüino Eso ya va a ser zapito De pingüino, te digo Eso no es nada, vecino Imagínense Ya son tres meses que no le da de agua al caballo El caballito debe estar con cera Ay, vecina Pero usted, ¿por qué no quiere? Yo Anoche nomás le di a lechero Qué bolosa ¿Qué es usted? No, vecina No, vecina No, dejámonos de cosas Vamos Se va a la hora de visita Sí, vámonos A ver, señorita Buenos días Dígame ¿En qué les puedo ayudar? Buenos días Vengo a ver a Ruso Para darle agua al caballito Y yo le busco al cachitón También me voy a darle agua al caballito A ver, señorita Aquí no hay caballos Aquí hay soldados Ay, mi cabo No se hague loco Usted sabe bien ¿De qué estoy hablando? Ah, sí, sí, sí Ustedes van a dar Tomar agua al buñequito Pase, pase, pase Siga, siga, siga Vamos Qué mujerotas Que han tenido Sus reclutas feos Y son feos Para ese chimbilacos Ninguno que es comandante No se tiene Estas peladas tan bonitas Viene, miren Las peladas Miren, miren A ver, recluta Sección, alto Según Está el fren A ver, recluta Ruso El recluta Cachetón Hoy han tenido Visitas Van a pegarse Un polvito De frente Mar ¡Sorre, mi cabo! Espera, mi cabo Si me voy a pegar Dos polverías De tiempo Ya no hay nada Positivo, positivo Pégate los que quieras No, Cachetón Mi amorcito Te traje unos pancitos Para ti Pero yo no quiero pan, mija Yo quiero una empanada Pero después te voy a dar Come esto Gracias, mi amor Mi amor ¿Por qué estás flaco? Amarillo Te veo Es que, mija Aquí conocí la Marí La Manuela ¿Cómo que Marí Manuela? ¿Tú me estás engañando? No, tranquila, mi amor Aquí ya conocí Aprieto y flojo Ay, ya, mi amor Ay, mi amor Qué bueno que viniste Porque ese cabo Nos tiene solo La María y la Manuela ¿En serio, mi amor? Sí Pero pensando en eso mismo Te traje un potasio Para que rindas Porque tú no sabes rendir nada Ay, estoy bien cargadito Mejor eso ahí Dejenme 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 No, dejenme Vámonos por allá Porque por aquí está Ese bandido Con ese guapo Nos van a zapear Quédame, hermano No, no Oye, bandido No, me dejo mi palabra ¿Qué pasaría? Oye, ya olvides Amaruj Amaruj Está que se revuelca Con el lechero Vos preocupado aquí Ya olvides No, cuidado Mi cago, mi cago A ver, me gusta Guaquito Aquí hay una cartita De marujita A ver, a ver Para leerla Ya ve Ya ve Vos preocupado Espera, espera No, no Eh, eh No seas sapo Deja ser sapo No, pues para el guapo Ya porque están en horas De permiso Les voy a dejar leer Salota Le, le, le Oye, oye Aguante Oye, ya te entiendo La marujita, mira En letra de guapo Mismo te he escrito Mira, yo no entiendo Casi nada ¿Qué aso? Para mí, vea No, no, no No, no, no Hola Hola Mi Juanquito Sí Espero Que estés Muy Bien Porque yo estoy Bien A A Hoy Dice bien Arrepentida Arrepentida Sí, sí, sí Y aparte También Me duele El cu... No, me levanto Me duele El cuello Dice Creo que estoy enferma Algunos centímetros Más tarde Gracias, mi cabo Por la visita Ya, ya Siga, siga, siga Gracias, mi cabo Venga, cabo Sonde te me vas Vaya Chao, mi macho Un cabido Mi amor Espero Ah, ya, guaco Ya Deja más tarde Mejor te pueden salir Hoy van a salir ¿Qué están haciendo? Esos manos Deja, van a salir Deja, déjate más tarde Yo, guaco Vamos, guaco Hacé la zapada Por ahí en tarde Mira, mira Comida Bueno, ve Oh, my God Come, guaco Ay, mi amor Gracias por la visita Vendrías más seguido Ya, mi amor Mira, mi amor Llévate esta chaqueta Para que le des a tu papá Y eso será tuyo No, eh, los compañeros Se van a dar cuenta Mira, aquí es mi amor Para que le des a tu papá Que se vaya a las vacas Ya, ya, mi amor Ya Está bueno Va, va, va Va, va Va Este, va ¿Qué te he visto de gente? Yo le voy a conocer A la marina Yo me voy Ay, guaco Guaco Aquí voy a dejarme La marina Y la marina Como dijo El rojo El pinto Y el rojo Ajá No me vean, dale Ay, por la marina Por la marina Por la marina Por la guatita La rosita Y la chabelita también 12 segundos después Ah, qué mujeriego Es el rojo Ay, ese aguacate Tiene la cuna Formar, formar Reclutas Bueno Se ha acabado la hora De visitas Ahora se van a uniformar Porque tenemos el día de mañana De ir a combatir A defender La finca de don Hernán Porque está invadiendo Japón A ver 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 Esto es mío Esto es mío Esto es mío Ay guapo Esto es mío Ay guapo Esto es mío Ahora ve ¿Quién para esa ropa que mandé para mí? Mira esto es mío Ve Ya llegó El rojo también es de él Esto es mío Guaco El tú y el más clarito Uy guaco Mi gorra Voy ahora A ver Muy bien Tengo un uniformadito Ahí si sabes que vamos a combatir A ver Recluta guaco Y tu chaqueta Señor Se me ha cogido mi chaqueta Señor Ya no Me están matando de paciencia Recluta ¿Hasta cuándo? Aquí no se puede perder Una aguja Recluta feo Aquí no se pierde nada Si se pierde alguna cosa Ustedes totalmente están castigados ¿Entendieron? Se me perdió Su gorra Señor Oh my God ¿Y usted quién le castiga? Sí ¿Y usted quién le castiga? A ver A ver Castiguemos Castiguemos Yo soy su comandante ¿Qué comandante? Castiguemos Cójale Cójale A ver A ver Está ya niña escurrido Ya no sé quién le castiga Por haber botado su Su gorra Para que aprendan Para que aprendan Y a ver Usted también cuide sus cosas Cuide Muchachos Mira el guaco Está sin la chocla No 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 no